This is a recording Muy buenas, estamos en la cocina Y no nos vamos a cocinar Vamos a hacer alguna foto chula con el Thash Vamos a ver que podemos hacer con el Thash Aparte de fotos normales, de retrato, de objetos También podemos congelar momentos de una manera muy extraordinaria O sea, aquí lo que tenemos es el Thash inalámbrico El grifo, muy importante, con agua Un vaso Y nada más Lo que vamos a hacer es hacer una foto desde aquí Y la idea de esto es pillar las burbujas de una manera bonita Que no sé si va a salir bien Porque no tenemos un fondo negro Entonces la luz va a reflejar muchísimo Pero lo vamos a probar, ¿vale? O sea, tenemos el flash en la máxima potencia Los ajustes de la cámara son Velocidad de disparo, uno de 250 Y fijaos El obturador, o sea, el número F No está ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 Está en 32 ¿Qué significa esto? Pues que entra muy poco luz por el objetivo ¿Vale? Esto es muy importante 32 Si no tenéis 32 no pasa nada Simplemente lo ponéis al máximo, ¿vale? No sé si podéis ver los ajustes Más o menos No, como que no se ve bien Bueno, da igual Aquí veis un 32 Pues tiene que estar en 32 ISO 100 Y nada más Y el flash a tope A la máxima potencia Entonces ahora cuando disparamos Tengo que ocultar a este flash Para conseguir el efecto deseado ¿Vale? Ponemos el agua Vale Pues hemos conseguido esto ¿Lo veis? Más o menos Bueno, os lo pongo en la pantalla ¿Vale? Y a ver ¿Qué experimento más hacemos? Pues yo creo que si esto Está un poco más de así Igual podemos pillar más burbujas Desde aquí ¡Ay, sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Bueno, fijaos en esto Pues pongo la foto en la pantalla ¿Vale? Pues fijaos de qué manera Podemos congelar el momento Y ahora Si tuviera yo Algo Que me sirva de fondo negro Ahí Pues esto ya Tendríamos algo chulísimo O si no tenemos fondo negro Podemos intentarlo con un fondo blanco Pero no se van a ver tan bien las burbujas ¿Vale? Pues voy a usar papel de cocina A ver si lo conseguimos Algo así Algo así Vamos a ver Ha sido interesante Pero si nadie lo es papel Bueno, os lo enseño Bueno, pues esta es la foto Está bastante bien Pero Lo que pasa es que con el Con el fondo blanco No se aprecian las burbujas Si fuera un fondo negro Se verían De otra manera Se notarían muchísimo más Porque la luz Crea O sea Ilumina la mitad de cada burbuja Y por eso Se ven estos Este contraste tan chulo Y este momento Tan bien congelado Entonces ¿Qué es lo que podríamos hacer? Pues como no tengo Ni papel rojo O negro Ni nada Pues nada Pero podríamos hacer Algún experimento más ¿No? Vamos a ver Estaba probando yo antes Con la cuchara esta Algo así Esto creo que va a ser guapo A ver Ahora lo que Lo que estamos haciendo Es burbujas Aquí En el vaso Y también el agua Sale Desde La cucharita ¿Vale? Pues fijaos en esta foto Vamos a hacer Unas cuantas más Para tirar algún ángulo Más chulo todavía Esto está bien Y podría salir muchísimo mejor Si tuviéramos un fondo negro Pero ya lo siento chicos Ya lo siento Una última Esto también está bien Simplemente A ver Muy bien Simplemente lo que podemos conseguir Con el flash De esta manera Es Imágenes Que el ojo humano Normalmente No las puede ver En la vida real ¿Vale? Porque el ojo El ojo humano No puede congelar Un momento tan bien No puede Ver este tipo de reflejos Pero la cámara Si que puede ¿Vale? Y de esta manera Podemos hacer Unas fotos Impresionantes No es que sea Algo super guay Pero simplemente Como Como el ser humano No lo conoce Porque Porque nunca lo ha visto Realmente así Pues le puede ser Bastante Interesante ¿Vale? Podéis experimentar Con esto Y ya os digo Si tenéis Un fondo negro Podéis conseguir Los resultados Muchísimo mejores Pero ahora mismo No tengo Lo siento ¿Vale? Simplemente Quería daros Alguna idea De Como podéis utilizar Este tipo de flash Para congelar El momento Da igual Si es agua O es fuego También Con fuego Lo he experimentado Pero sin flash Simplemente Congelar el momento Con la cámara Pero con el flash Se pueden congelar Momentos como Yo que sé Polvo Explosión Si podéis provocar ¿Qué más? Pues algo que cae Algo que se mueve Muy rápido Lo podéis congelar Con el flash ¿Vale? Cualquier tipo De cosa Me gustaría Hacer más experimentos Pero del momento No se me ocurre Cuando se me ocurra algo Pues eso lo enseño ¿Vale? Simplemente Quería que Vierais la idea Más o menos De lo que Se puede hacer Cerrando el octubrador Poniéndolo en el número F máximo ¿Por qué se produce esto? Pues porque Si hacemos una foto Normal con el flash De esta manera Probablemente No vamos a conseguir Los mismos resultados Porque los Los sitios Las Zonas de las De las fotos Donde está Donde hay mucha luz Del flash Lo que va a pasar Es que Van a salir Sobre expuestas ¿Vale? Entonces Al cerrar el octubrador Ponemos también El flash En la máxima potencia Y La cámara Coge muy poco luz Pero el flash Da mucha luz Entonces En este caso Justo En este momento Pues No sale bien El fondo Porque se ve Pero en otros casos He conseguido Hacerme una foto Con las luces dadas Una foto así Con este flash Y Me ha salido la cara Totalmente Negra Por este lado Y Blanca Por este lado Pero no Sobre expuestas Y el fondo Completamente negro Esto es muy interesante Lo vamos a hacer también En otro video Lo vamos a experimentar Como se hace Y Espero que os gusten Estos Estas ideas Podéis probarlas Podéis Ver simplemente Lo que Lo que se puede hacer Y Y De esta manera Pues ampliar un poquito Vuestros conocimientos Y las ideas Que podéis tener En un momento Yo por ejemplo Eso no lo tenía planeado Simplemente Puse una cucharada Puse el agua No me gustó Puse un vaso Y dije Esto sí que mola Le hice dos fotos Y digo Voy a grabar un video ¿Vale? Pues Podéis experimentar Con esto Y La mejor forma de aprender Es experimentar Eso es lo que digo yo siempre Porque Tú te puedes leer Doscientos libros Pero si no No coges la cámara Y no practicas No vas a No vas a conseguir nada ¿Vale? Entonces Ideas Podéis experimentar Me podéis dar Ideas a mí Y grabar un video Si queréis En los comentarios Abajo ¿Vale? Y Los que son nuevos Pues os podéis suscribir El botoncillo Supongo que lo conocéis bien ¿Vale? Y hasta la próxima Venga chicos Ciao This is a recording Check that mic Make sure it sound right Boy Come on You're a jump On Check that mic And From To You're a Off You're You're a Y Check that mic